Un segundo idioma abre las puertas del mundo. Viajar, interactuar, vivir. En TP Language Hub estás más cerca de cumplir tus sueños y metas. Explorar nuevas culturas, nacionalidades, experiencias y lo mejor de todo, aprender y perfeccionar nuevos idiomas. Elige tu destino con nosotros. ¿Qué idioma puede cambiar tu futuro? En Teleperformance estamos listos para formarte y crecer contigo. Siendo los expertos imbatibles de la industria en Colombia y el mundo entero, queremos acercarte a esa experiencia global que estás buscando, trabajando con las marcas más top del planeta y demostrándole tu potencial al mundo. TP, como nos llaman nuestros amigos más cercanos, está certificada por el Great Place to Work Institute como una de las cuatro mejores empresas para trabajar en el país. Estamos listos para llevar nuestro talento a cada rincón del planeta con cada interacción. Desde un chat, emailing, redes sociales, una llamada, un chatbot y más, sin importar la hora o lugar, estamos aquí. TP Language Hub, elige tu destino. Te damos la bienvenida a un espacio tan exclusivo como tú. This is TP. Solo necesitas un inglés del 60% para empezar. ¿Estás listo? Completa tu registro. Teleperformance. Each interaction matters. No, 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 no